y hace un par de semanas una semana nos dimos una vuelta ahí en el estado de méxico donde entrena el gallo platicando con él y precisamente platicando un poquito del sparring nos decía juan francisco que que él cree que a lo mejor no le servirá de mucho a jesse porque con un poquito como lo mencionas no porque dice el gallo que su estilo que él tiene no se parece nada a lo de chocolatito para que le ayudara a van es un poco de lo que nos comenta robert exactamente totalmente toda la razón tiene el gallo en realidad los estilos no son no son parecidos pero sí como te digo la confianza estar con una leyenda como el chocolatito compartir rounds con él y rounds de de mucha presión de mucha combinación eso eso mentalmente le ayuda mucho a operadores jóvenes especialmente como van que tiene solamente 24 años le ayuda mentalmente y como te digo fue forzado también a salir los 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 asaltos con combinaciones con rapidez con fuerza y es algo que vamos a necesitar con el gallo así que como te digo en estilo no el gallo tiene la razón en estilo no pero sin confianza en mental en la mentalidad pienso que sí 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 nos va a beneficiar mucho en la cuestión sigo también seguramente no sé si solamente jessico con román platicaron seguramente también tú estuviste involucrado a lo mejor en alguna plática con román eso también puede ser otra ayuda diferente robert la experiencia que tuvo román en tres peleas con juan francisco que él les diera algún tipo de consejo respecto a lo que él vivió en esas tres peleas mira este román es una persona muy profesional y también nosotros y no y no no buscamos esa conversación de un consejo de dime que 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 debo de hacer para poderle ganar a al gallo y y chocolatito igualmente muy profesional nunca buscó decirnos mira si le haces de esta manera si tiras esta combinación o si buscas esto es lo que necesitas para poder ganar en realidad vino a a a trabajar porque él también se benefició él va a pelear también y igualmente nosotros en ningún momento yo busqué al chocolatito a su esquina para decirles que piensan que me hace falta que tengo que hacer para poderle ganar al gallo y ellos también nunca me buscaron para decirme eso fue una cuestión de hacer nuestro trabajo y y y prepararnos para la pelea a mí no me no me gusta como no me gustaría también que alguien venga a mi gimnasio a a a a buscar alguien de un de mi equipo contrario no estoy siendo del gallo porque tampoco estoy diciendo que ellos lo van a hacer pero o algo otra pelea cualquier otra pelea de mis peleadores a mí no me no me no me no me gustaría que a las escondidas entrar a alguien que que no debe estar ahí para agarrar ciertas cosas o están trabajando en esto trabajando en otro no me gusta eso como tampoco me gusta buscar eso de que hay que ir a ver cómo 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 están haciendo hay que mirar a alguien que sepa que los conozca para que nos diga cómo están trabajando sé que hasta incluso man me han mandado mira me han mandado vídeos de ciertos sparrings que ha puesto el gallo en su en su en su instagram ciertos segundos minutos de sparring y no y prefiero no verlos porque no no va no son no está pero no está haciendo sparring con el bam no o sea no puedo mirar yo algo en que estén trabajando sé que está trabajando con zurdos puedo decir obviamente debe estar tiene que estar trabajando con zurdos pero adentro del ring va a ser totalmente diferente a mí no me gusta eso yo creo que el gallo es igual no está buscando a ver quién conoce qué está pasando allá qué estamos haciendo cuánto ramos estamos haciendo con quién estamos haciendo sparring esto del chocolatito pues fue algo algo grande porque el chocolatito es una leyenda pero no creo que sepan los demás muchachos que tengo para hacer sparring ni nosotros sabemos quiénes son los muchachos con los que están haciendo sparring no no me gusta hacer de esa manera así que ya cuando suena la campana ahí se van a conocer los dos bueno el chocolatito o más bien el señor honda fue el que el que fue el que no sé el intermediario para que román llegara con ustedes ustedes no lo buscaron pero de acuerdo a lo que hizo román con jessy en general robert que que fue lo que lo que encontraste que le pueda ayudar a jessy para pelar con el gallo y si quedaste satisfecho con estos sparrings que se hicieron mira quedé muy muy satisfecho todo el equipo todo quedamos muy a gusto muy contentos como te digo pienso que lo que más benefició a jessy fue la confianza en estar en frente de él una persona que ha pelado tres veces con el gallo y que han sido grandes peleas unas peleas bonitas unas peleas que hemos gozado todos como aficionados pienso que como confianza porque como te digo en 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 que en que los estilos sean parecidos pues nada no no tienen nada parecido los estilos fue más en la confianza y y el extra que tienes que sacar estando enfrente de alguien como el gallo o el chocolatito un un una confianza extra una una fuerza extra a saber sabiendo que estás enfrente de una leyenda pienso que es lo que más benefició combina como te dije hace rato combinaciones de tres cuatro hasta cinco golpes y y y rapidez también son son cositas que que vamos a tener que llevar en la pelea porque pues todos sabemos el gallo es uno de los mejores peleadores de méxico ahorita en en la actualidad quizá el más talentoso hablando de talento no de popularidad pero de talento puede ser el más talentoso de todo el de todo méxico en estos momentos hablando de talento